Bueno, pues me tengo que poner en pie para recibir nada menos que a un campeón del mundo, a un campeón de la Copa América, a un campeón de no sé cuántas veces de Italia. Tenemos aquí a Pablo Taborda, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenas a todos. Cualificamos aquí en España como el nuevo clásico, ¿no? Antes era el Inter contra el Pozo, ahora ya es el Jamenbal de Peñas por la rivalidad, por las aficiones. ¿Cómo viviste ese partido? No, la verdad es algo muy lindo. Todo el mundo me lo comentaba, pero bueno, había que vivirlo en piel propia y creo que fue algo muy lindo. No, por como decís vos, creo que son dos grandes aficiones. A mi entender, las dos más grandes de España y jugar en un pabellón así, la verdad es algo muy, muy lindo. Yo, además, cuando vi el partido yo decía, claro, dos goles tuyos, dos goles de Mati. Y Alan se marcó otra vez, porque tampoco es sorpresa, un partidazo, digo. Para un argentino, jugar en un ambiente así tiene que ser como estar en casa, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta jugar muchísimo más ese tipo de partidos. Creo que siempre tiene un plus, una cosita extra que a uno le da el 100% en cada pelota, el 100% en cada momento. Creo que eso a nosotros nos gusta mucho y a mí en particular es uno de los partidos que más me gusta. Oye, así por curiosidad, hablando de ambientes, ¿qué se siente cuando entras en una pista? Como la del Virgen de la Cabeza, ¿no? Con tanta gente, con todo el mundo gritando, ¿no? Con todos en contra tuya. ¿Y qué diferencia hay cuando entras en un pabellón, a lo mejor, que los habrás vivido o en España o en Italia, por ejemplo, donde el ambiente es mucho más tranquilo, la gente no anima, donde es todo mucho más pausado? ¿Cómo se siente un jugador visitante así? Creo que obviamente un pabellón como el Virgen de la Cabeza presiona y presiona mucho. Obviamente es mejor jugar capaz en una pista donde la afición es más tranquila, porque también por el tema del arbitraje, ¿no? Que suele ser más parcial así, pero cuando un pabellón está lleno y alienta los 40 minutos y siempre presiona, la verdad es más difícil jugar. Pero bueno, después depende de cada jugador, depende de cada uno. Hay jugadores que se motivan más, otros que se motivan menos. Eso depende ya de la personalidad de cada uno. Oye, de un pabellón y de una afición vamos a la otra, a la tuya, ¿no? A la Deja en Paraiso Interior, ese Olivo Arena, que es un pabellón nuevo, precioso, seis mil y pico espectadores, más de cinco mil socios. ¿Cómo es jugar en casa? No, es hermoso. Lo comento a todas las personas que me preguntan, que me hablan de esta experiencia en España y siempre digo lo mismo, la verdad que Jaén tiene la mejor afición de España y no sé si del mundo, porque no creo que haya otro club de futsal que tenga más de cinco mil socios y que todos los partidos estén llenos. Creo que es algo espectacular y la verdad soy bien agradecido por vivirlo. Vamos a hablar un poquito más de ti y del equipo. ¿Cómo te encuentras tú en este inicio de temporada? ¿Cómo está siendo tu adaptación a España? No, buena, buena. Obviamente uno se va adaptando, es una liga nueva, compañeros nuevos, equipo nuevo, porque la verdad somos muchísimos los chicos que hemos llegado este año. Entonces, bueno, cada proyecto tiene su tiempo de adaptación, pero vamos bien. Yo también me siento muy bien, me siento muy a gusto. En los últimos partidos creo que el equipo lo demostró, más allá de las últimas dos derrotas ante Valdepeña, creo que el equipo jugó muy bien igual y creo que eso se va reflejando poco a poco en el 40-20. Y en el tema físico y en el tema entrenamientos, ¿qué diferencia has notado a lo mejor de todos estos años en Italia, de todas tus etapas en Argentina con lo de España? No sé si era como te lo esperabas, si es más duro, si no lo estás haciendo. Sí, sí, es muy duro, es competitivo. Creo que también la plantilla que tenemos con los jugadores que tenemos te lleva a tener entrenamiento de muy alto nivel. Y nada, a mí me gusta mucho, a mí me gusta competir, me gusta la exigencia. Entonces, la verdad, como te dije antes, estoy muy a gusto y aprendiendo, porque siempre se aprende más allá de la experiencia, los años que tiene uno. Uno tiene que aprovechar y vivir el día a día, y si se puede aprender, se aprende, y si se tiene que ayudar, también se ayuda, todo. Pero, bueno, la verdad que estoy muy contento como es acá. Oye, ahora ya, como está diciendo el olivo de arena, a lo mejor ya Dani, el míster, os lo ha perdonado, pero antes todo el que llegaba acababa en la pretemporada hasta las narices de subir y bajar en la salobreja, las escaleras. ¿Os sigue haciendo algún entrenamiento así de estos puñeteros o ya no? ¿Ya se ha relajado? No, no, en la salobreja la verdad no me tocó. Todo el mundo dice lo que era subir las escaleras ahí, era tremendo, pero bueno, me tocó dos veces el Negral, que tampoco chiste, la verdad, es bastante duro, pero bueno, nosotros la verdad la pasamos bien, siempre bromeando, porque al final los más viejos, como decíamos nosotros, siempre estábamos arriba y entonces siempre estaba el chicaneo con los más jóvenes. Así que, no, tenemos un grupo muy bueno y la verdad eso se disfruta mucho. Sí, sí, los más experimentados, no, no, ni los más viejos. Somos experimentados, somos el viejo lobo, sabemos cómo manejarnos. Ahí, 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 dígase, hay que saber aprovechar las virtudes que te da la edad. Exactamente. Oye, te he preguntado, antes te decía, comparando tu etapa con Italia, con tus pasos por Argentina, la pregunta que a mí me surgió cuando oí que fichabas era, ¿por qué ahora? ¿Por qué llegas a España ahora y por qué no...? No sé si no tuviste oportunidad, a lo mejor no tuviste oferta, pero ¿por qué decides dar este paso ahora? Porque, como lo comenté antes varias veces, mi idea, después de la Copa América que ganamos ahora, hace poquito con la selección, era dar un paso al costado, por todos los años que ya estuve ahí, porque uno, cuando ya es grande, le cuesta más estar alejado de la familia, de los hijos, y bueno, después de esta Copa tuve una charla ahí con Matías, con algunos de los cuerpos técnicos, para que siga, y obviamente, después si me llaman o no, eso es otra cosa, pero que esté disponible si me tocaba estar, y en Italia había cambiado una regla, ahora se podían nada más cuatro extranjeros, entonces yo veía que iba a bajar mucho el nivel, y si quería seguir en esa, como decir, en chance de poder estar y ayudar en la selección, tenía que salir de Italia, y bueno, me parecía que España era la mejor líder del mundo, y iba a mantenerme al top, y compitiendo estos dos años, y después, bueno, si se va a otro Mundial, a otra Copa, a otra eliminatoria, se va, y si no, bueno, se entenderá el porqué, y listo, pero quiero estar listo, y al 100%. Oye, es verdad que cuando, antes de empezar la Copa América, salís tú y Kutso diciendo, que la Copa América va a ser lo último, ya con la Albi Celeste, la gente, yo mismo, fíjate, aquí desde España, yo decía, hostia, me dio un vuelquito, el corazón, porque dije, hostia, si es que sois, o sea, llevo toda la vida viéndoos allí, yo no sé, si ese vuelquito que me dio a mí, os dio a vosotros hasta el punto que dijiste, no, no puede ser, no puedo dejarlo, necesito esta droga, ¿no? Un poco más. No, sí, obviamente, esa Copa fue, fue muy particular, porque, la vivimos mucho con curso, el día de la final, nos tiramos llorando todo, todo momento en el vestuario, antes de entrar a la cancha, porque sabíamos que, que era el último, el último momento que íbamos a vestir esa camiseta, y para, para algún argentino, es lo más lindo que hay, y, y bueno, él, él dio al fin y al cabo, el paso al costado, y, y bueno, yo, como te expliqué antes, al final, decidí, decidí quedarme, pero, pero sí, es algo muy duro, es algo que te, te deja un hueco en el alma, increíble, pero bueno, hay que también, ser, ser feliz, saber lo que le aportamos a, a esta generación, lo que pudimos dar, sabemos que, que nunca dejamos ni 1% afuera de la cancha, y, y bueno, y eso al final, la gente te lo reconoce, y es lo que a uno, le llena el alma, ¿no? Oye, además es que tú, con Cucholino, o sea, venís, habéis jugado juntos, yo creo que desde el 17 de agosto, ¿no? O sea, desde hace ya 200 años, más o menos, habéis compartido experiencias en la selección, en Italia, ¿qué relación tienes con él, y qué sientes cuando de repente, en la finalísima, le ves al otro lado, ¿no? De la raya. No, sí, es raro, es más o menos también lo que me pasó con Matías, que también he compartido selección, he jugado contra en clubes, pero, pero bueno, con Cusso y con Maxi Recia, tenemos una amistad de muchísimos años, porque los tres empezamos con un sub-20, en el 2002, 2003, y hicimos todo el camino hasta el día de hoy con la mayor, entonces creo que son muchísimos años, y más que compañeros somos amigos, y nuestras mujeres son amigos entre ellas, y creo que es lo lindo que te deja este deporte, al fin y al cabo. Oye, ya la última respecto al tema de la selección y esto que hablábamos, cuando dijiste lo de la Copa América va a ser lo último, luego has vuelto, ahora ya te planteas cuál va a ser lo último, o ya prefieres no planteártelo, y cuando llegue es decir, bueno, pues creo que ya, o sea, no sé si lo quieres anticipar o prefieres ya no pensarlo. No, no, es que ya, ya la verdad, es como decir vos, nunca se sabe, uno es consciente de la edad que tiene también, entonces, nunca se sabe, o sea, capaz fue la finalísima, fue lo último que quieren que vaya, capaz no, entonces uno nunca sabe, pero, entonces mejor no decir nada, como te dije antes, vine a España para seguir, para seguir sintiendo, vivo, con ganas de competir, y la verdad que hoy en día me siento muy bien, me siento muy, muy cómodo, siento que puedo seguir dando, y aportando mucho, y bueno, y eso al fin y al cabo, es la sensación que quería sentir, y acá estoy. Que no puedo, y ya volvemos ahora ya sí a la competición doméstica, no a la liga, vais octavos, creo que el objetivo tiene que ser entrar entre los ocho primeros, con lo cual en ese sentido, sí que estaría el objetivo cumplido, más, a lo mejor viendo que estaban de peñas, Inter, que están fuera, claro, pero sin embargo miras hacia arriba de la clasificación, a lo mejor, y ves aquí, pues no, que en teoría, un mantequera, un manzana, es que deberíais estar por delante de ellos, entonces, no sé si tienes una sensación ahí como un poco contradictoria, o lo ves como algo normal, porque esto está empezando, porque al final, oye, siempre hay sorpresas, no sé, ¿cómo valoras un poquito todo eso? No, creo que la verdad, el campeonato español me sorprendió mucho, porque, si, o sea, si uno va y dice, este partido termina así, yo creo que miente, porque hoy en día, cualquiera le puede ganar a cualquiera, se ve en la tabla, como decís vos, equipos capaz recién ascendidos, que están ahí, entre los primeros ocho, y mejor que nosotros en la, en la clasificación, pero bueno, creo que, que nuestro objetivo es estar entre los primeros ocho, porque, como te dije antes, tenemos una plantilla muy muy buena, pero bueno, toma tiempo, somos nuevos, hay que conocerse, hay que conocer también, a Dani lo que quiere, lo que no quiere, y creo que, que como te dije antes, los últimos partidos, se vio una mejoría muy grande, y, y creo que ese es el camino, ahora el sábado tenemos un partido clave, eh, para ver si, si podemos meter dos triunfos al hilo, que, que es lo que estamos buscando desde hace tiempo, y, y ya colocarnos ahí arriba, porque después, bueno, queda, viene la copa, vamos a Barcelona, y creo que, que tendríamos que estar un poco mejor, pero bueno, por ahora el objetivo está cumplido, pero no hay que, no hay que acontentarse con eso, porque creo que tenemos un gran equipo, para pelear, en todas, en todas las competiciones que nos toque. Sí, han mencionado la copa, es verdad que, eh, entre los parones, por la selección que ha habido al principio de la temporada, ahora vais a empezar a jugar entre semana, primero copa, luego hay otra jornada entre semana, entre navidades, yo no sé si ahora, estas dos semanas que hay, o tres semanas que hay, donde solo hay un partido, dices, joder, qué gusto, ¿no? Una semana normal, entrenar de lunes a viernes, preparar solo un partido, toda la plantilla, ¿no? Porque, joder. Sí, sí, hay a veces que, que el cuerpo después lo siente, pero, pero bueno, estamos acostumbrados, eh, en Italia pasa mucho también, y más, eh, cuando juegan las selecciones, eh, hemos jugado hasta más de 60 partidos en un año, con selecciones, copas, mundiales, Champions, entonces creo que, que uno está acostumbrado, eh, pero bueno, obviamente es como decís vos, después si hay una semana tranquila, eh, uno, uno la aprovecha, recuperar y se siente bien, ¿no? Pero, pero bueno, también a veces lindo jugar, 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 porque al fin y al cabo a nosotros, lo que nos gusta es el día del partido, así que, así que bueno, todo un poco, tiene, cada cosa tiene su parte buena. Me estaba acordando con algún internacional español que he hablado, que yo les decía, no, pues rea temporada, el año pasado, ¿no? Empezáis con un mundial, luego vuelves a la liga, jornadas entre semanas, luego paras otra vez por una Eurocopa, y me decían, no, no, que va, y dices, yo estoy engastado, y a nosotros nos gusta jugar, pero yo decía, pero si tienes que llegar a un punto en el que te levantas, y no sabes ni en qué país estás, o sea, yo creo que tienes, no sé si a ti te ha pasado, pero de decir, joder, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? Mirar el reloj, ¿pero este reloj está bien? o qué hora me estás señalando, ¿no? 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 siempre estás ahí en competición, y tiene también su gustito después, pero bueno, a veces descansar también es parte de trabajo, y viene bien. Oye, hablaba un poco antes, ¿no? de cómo te has encontrado en estos primeros partidos, ¿no? en esta toma de contacto, vamos a decirlo así, ¿no? con la Liga Española, ¿cómo te ves a futuro? O sea, quiero decir, ¿cómo te ves a final de temporada? ¿Crees que todavía te queda un pico de forma que no has alcanzado? ¿Crees que el equipo también tiene que ir a más? ¿Cómo te ves? No, yo me veo bien, obviamente, uno siempre quiere mejorar, quiere dar más, yo soy uno que también quiere todo el tiempo estar mejor, 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 porque soy así, y creo que el equipo también puede dar más, pero bueno, como te dije antes, estamos en un buen camino, a mi entender, donde ya nos vamos conociendo mucho mejor todos, y donde el juego ya fluye más natural, y creo que eso se ve después en los días de partido, pero bueno, obviamente tenemos todavía mucho margen de mejora, y somos conscientes de eso, así que creo que, a mi entender, el Jaén todavía está por ver, está en construcción, podríamos poner el cartel en obras todavía, está en construcción, o sea, que sois ambiciosos, o sea, me decías lo de entrar en el top 8, pero bueno, ya sabes que en Jaén, cuando llega una copa, hay algo ahí, yo no sé si tú lo has respirado ya, que la gente se vuelve loca, el equipo se vuelve loco, y de repente, sacas un plus competitivo del 200%, y acá, la verdad, la ciudad es muy apasionada del deporte, se vive el día a día, a mí me pasa, en el día a día ir a comprar, o ir a cualquier lado, buscar a mis hijos, al colegio, todo, y que la gente te pare, y te aliente, y te apoye, creo que acá se vive mucho, y nada, es algo muy lindo, tengo ganas de ver cómo es esa experiencia en las copas y todo eso, así que nada, hay que seguir trabajando y mejorando para poder clasificarse esas cosas. Pues sí, oye, me decías lo de la gente, que te para por la calle, que vas a tal, eso, comparándolo, ¿se parecería más a la situación a lo mejor que puedes vivir cuando juegas en Argentina, o más se parece a lo mejor a la situación cuando estabas en Italia? O a ninguna. No, la verdad que capaz, es raro como se vive acá, porque creo que no se vive en ningún lugar del mundo, en Italia sí, obviamente uno tiene un nombre muy importante, y capaz cuando vas a jugar a otras pistas, o en otros lugares, a uno lo conocen, entonces sí le piden fotos, o autógrafos, o lo que sea, pero por la calle no, en la selección, capaz sí, pero acá, casi impresionante, es a nivel de cancha de once, digamos, es muy, muy lindo. Oye, ahora, ya un par de ellas para acabar, me voy a salir un momentito de Jaén, quiero hablar un poco también de la etapa tuya en Italia, porque es verdad que muchas veces, tendemos, sobre todo desde fuera, decir, Italia, inestabilidad, los clubes que aparecen, desaparecen, cambian de nombre, se mudan de ciudad, pero dentro de todo eso, sí que tú has tenido cierta estabilidad, o sea, tú no has tenido, ¿no?, tanto problema, aunque es verdad que también los has sufrido, igual que todos, ¿cómo valoraste tu apanitalia? ¿qué es lo que más te gustó de todos estos años allí? No, yo la verdad tuve muchísima suerte, como digo, porque siempre me tocó jugar en clubes muy buenos, y ganar muchas cosas, y la verdad a mí nunca me faltó nada, nunca, siempre, siempre estuve al día, la verdad cambié poco de clubes, como decís vos, yo fui en pocos clubes, porque al final tuve en cada club que fui muchos años, y entonces nada, yo la verdad, mi vida en Italia a mí me encanta, mis hijos son italianos, yo el día de mañana me voy a ir a vivir ahí, con mi familia, tenemos la casa, creo que es un país que a nosotros nos dio mucho, y nada, yo la verdad soy muy feliz allí, y como te dije antes, por suerte futbolísticamente también, me dio muchísimo más de lo que esperaba, porque he ganado todo, y muchísimas veces, y nada, creo que estaría tocado con la varita, no sé, de la suerte, pero nunca, nunca me pasó nada, yo sé que a muchos jugadores sí, pero a mí por suerte, en todos los lugares que fui, estuve bien, a gusto, y siempre, siempre en regla, y siempre todo, todo al día, todo. Bueno, yo te confieso, que yo me enamoré, de aquella lupa, o sea, yo tengo una camiseta, de la lupa, con el dorsal de Honorio, que yo creo que además, era el club, de la parte de colegas, Honorio es como mi hermano, ahí fui al club donde más feliz fui, y es donde me compré la casa también, vamos a vivir allí, tenemos muchísimos amigos, ahora por ejemplo, en Navidad, si tengo algunos días, me voy para Italia, y ya cuadramos con Honorio para vernos, es la verdad, es el jugador con, que más, que más a gusto me he sentido, y que, que tengo más relación, mi hermano brasileño, así lo siento yo. Fíjate que podríamos pensar lo fácil, ¿no? Pues en Borrutos, en Cuxo y tal, pero bueno, al final, a lo mejor surgen las amistades, donde menos la esperas, ¿no? Parece que lo fácil era con los argentinos, pero bueno, yo con el negro jugué 12 años, entonces creo que, nuestros hijos nacieron juntos, cada uno vio crecer al del otro, yo he visto nacer a la hija, la he visto antes a la hija que él, porque él está en la selección, entonces creo que, que tantos años juntos, y siempre espalda con espalda, creo que, que uno forja una amistad muy, muy linda, y, y eso afuera de, de la cancha también, mi mujer, muy, muy amiga de, de la de él, y nuestros hijos son como hermanos, entonces, nada, es lindo, la verdad es algo muy lindo. Qué bueno, al final es lo que mejor deja, todo el mundo lo dice, ¿no? Lo que mejor deja el deporte, los títulos están bien, obviamente, tener éxito, ¿no? Pero que al final esas amistades, esas permanecen, mucho más allá de títulos, de equipos y todo, ¿no? Exactamente, al final es lo más lindo que te deja el deporte, al fin y al cabo. Oye, y ya la última hora sí, de verdad. Vemos a un Taborda que ha ganado mucho, que ha sido muy exitoso en clubes, en selección, que le pide el Taborda actual al del futuro. No, que siga, que siga, que siga haciendo ese mismo Taborda de cuando empezó, el mismo Taborda con ganas, con ambición, y, y que siga luchando para, para seguir escribiendo un poquito de, de historia en el cuaderno personal, y, y grupal que tiene, vine acá a Jaén con un objetivo, siempre lo dije, no me oculto, quiero ganar algo, creo que tenemos equipo para ganar algo, y, y bueno, en estos dos años, pero, espero cumplirlo. Pues nada, oye, ya no te entretengo más, agradezco muchísimo que hayas, que te hayas pasado por aquí, por pasar con el charlar un ratito con nosotros, y te puedo desear nada más, pues, que te cojas una buena pluma, que tenga tinta, para terminar de rellenar esas páginas que todavía quedan, que yo tengo la sospecha de que todavía quedan bastantes páginas, todavía por, por completar. Vamos, vamos a hacer el esfuerzo, seguramente algo vamos a escribir, alguna cosa vamos a escribir, así que bueno, hay que, ojalá, ojalá, Dios quiera. Nada, pues lo he dicho, muchísimas gracias, suerte y un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.